Señor, ¿cree que realmente tiene una oportunidad? Es posible que haya quedado en primer lugar, pero estos son los muchachos que se ubicaron justo debajo de él, aparte de Izuku, por supuesto. Me alegro de que hayas preguntado. Francamente, no tengo ni idea. Por eso lo permití. Olmiget se rió. Ciertamente no parece preocupado, Ribit. No se ha movido a pesar de que evitó congelarse. Supongo que tendremos que mirar. Vámonos entonces. Se congelará donde sea que decida acampar. No esperaba que este ejercicio fuera tan fácil. Izuku se rascó la cabeza mientras reía torpemente. TCH. Todavía le estoy golpeando el trasero. Será mejor que no esté fuera del juego por culpa de un tonto tonto. Sigo pensando que debemos tener mucho cuidado, les dijo Momo. Casi esperaba algún tipo de comentario tuyo, Katsuki. Shoto dijo mientras seguían caminando. Pasaron unos minutos antes de que Shoto y Katsuki notaran a Izuku y Momo inmóviles. Despertad, imbéciles. Este no es el momento de dormir. Nos estáis retrasando. Es inútil. No te escucharán. Así que tú hiciste esto, Sasuke. Preguntó Shoto. Así es. Es solo una ilusión, nada grande. Iba a hacerles eso a ustedes cuatro, pero ¿dónde está la diversión en eso? Así que decidí eliminar a los dos jugadores más débiles del tablero y humillarlos a ustedes. Je, lo suficientemente bueno para mí. Ahora puedo golpear tu trasero emo. Katsuki sonrió. Puedes intentarlo. Esto no tomará mucho tiempo. Con Naruto, tengo que decir que, para un escondite de villanos, este lugar es muy decepcionante. ¿Quién es usted? El chico con voz áspera preguntó molesto. ¿Cómo encontraste este lugar? Puedes llamarme Kurama. En cuanto a cómo encontré este lugar, ¿quieres adivinar? No juegues conmigo. El tipo rasposo frunció el ceño. Está bien, cielos, tienes muchas emociones negativas, prácticamente las exudas y sentí ganas de seguirlas hasta aquí. Dime por qué no debería matarte ahora mismo. Quiero convertirme en un gran villano. Y me importa por qué. Porque puedo ayudarte. Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Je, dudo que seas de mucha utilidad. ¿Para qué necesito a un chico que pueda sentir emociones negativas? Naruto frunció el ceño bajo la máscara, su voz se volvió más amenazante, no aprecio tu suposición de que soy débil, Tomura no pudo evitar sentir un escalofrío, entonces, ¿qué puedes hacer? Un montón de cosas. Dijo alegremente. Por un lado, puedo ingresar fácilmente a la academia de héroes sin que nadie sea más sabio y, si realmente quisiera, podría vencer a All Might. Tomura se animó, ¿qué? Oh. ¿Finalmente vas a tomarme en serio? ¿Puedes realmente vencer a All Might? Claro que puedo. Mátalo. Si todo va bien. Je, jaja, jajajaja. Oh, esto es genial. Si lo que dices es cierto, entonces tú y Nomu podrían ser suficientes para matar al héroe número uno. Nomu. Un lindo juguete hecho solo para matar el símbolo de la paz. ¿Cómo llegaste a hacer eso? No importa, no ahora. Quiero que me demuestres algo primero, ¿qué sería eso? Dijiste que puedes entrar y salir de Ua sin que nadie se entere, yo hice. Naruto asintió. Quiero que hagas eso si realmente puedes. No me importa lo que descubras, pero quiero que me lo devuelvas y una vez que lo hagas, realmente te aceptaré en la liga. Todavía no puedo creer que ese sea el nombre real. No podrían haber sido más flojos, puso los ojos en blanco internamente mientras le daba un pulgar hacia arriba. Lo tienes, futuro jefe. No te decepcionaré. Sí, sí, ahora sal de aquí. ¿De verdad crees que puede hacerlo, Tomura? Kurohiri finalmente hizo oír su voz. Tal vez, quiero decir, ¿qué clase de idiota va por ahí diciendo que puede matar a Olmig? Si falla, lo encerrarán en la cárcel y no será una molestia para nosotros, sonrió, pero si es genuino, entonces eso será algo completamente diferente. Con Sasuke, ¿estás siquiera intentando con Katsuki? Cállate de una maldita vez. Todo lo que estás haciendo es esquivar. Katsuki gruñó mientras disparaba otra ráfaga de explosiones al falso villano. ¿No deberías estar más concentrado en la bomba falsa que tienes que recuperar? Sasuke caminó perezosamente hacia un lado mientras simultáneamente pateaba a Katsuki hacia el techo. ¡Ga! Cayó al suelo sin fuerzas, el techo derrumbado se derrumbó sobre él. Shoto lo miró, no esperaba que lo eliminaras con una sola patada, no tiene sentido alargar más esto. HMM, me sorprende que incluso tuvieras que tomar el examen regular. Hubiera pensado que recomendarían a alguien de tu habilidad. ¿No me digas que estás tratando de hacer que no sea demasiado duro contigo? Para nada, simplemente estaba haciendo un comentario. La única oportunidad que tengo es quedarme donde estoy y congelarte donde estás. Shoto señaló con sus palmas a Sasuke. ¿Y crees que eso va a funcionar? Sasuke sonrió. No puedo decir, único tiro que tengo. Tan pronto como dijo eso, disparó un chorro de hielo, con la esperanza de atrapar a Sasuke con la guardia baja. Desafortunadamente, Katsuki también quedará atrapado en el hielo, a menos que tengas algo bajo la manga. Shoto dijo, continuando su ataque. No dejó salir por otros 10 segundos. Desafortunadamente para él, Sasuke salió ileso junto con Katsuki, que estaba un poco por delante de él. ¿Todo listo? Shoto frunció el ceño, decidiendo apurar a su compañero de clase en un esfuerzo por congelarlo con un toque. Fue bombardeado tan pronto como sus músculos se contrajeron y se encontró siendo golpeado contra el suelo. El villano gana. Todo podría declararlo. Shoto se puso de pie y notó que todo lo que estaba detrás de Sasuke no se vio afectado por su Kirk. ¿Cuál es exactamente su Kirk? Él realmente lo hizo, no puedo creerlo. El giro miró con asombro. Da un poco de miedo, Ribit, supongo que es bueno que alguien como él decidiera no ser un villano. Olmig frunció el ceño, joven Kurama, espero poder hacerle cambiar de opinión de alguna manera, más tarde ese día, Sasuke, amigo. ¿Cómo estuvo la escuela? Fue decente, puse dos tipos debajo de un genjutsu, pateé a otro hasta dejarlo inconsciente y golpeé al último contra el suelo. Eso suena divertido. Hn, ¿qué estabas haciendo? Oh, ya sabes, solo me uní a la liga de villanos. No es gran cosa. No puedo tomar eso en serio, jaja. Yo tampoco. De todos modos, incluso tienen esta cosa llamada Nomu que incluso puede matar a Olmiget. No es una locura. Sasuke levantó una ceja, sinceramente lo dudo. Es una cosa sin sentido, incluso puedes ver su cerebro sobresaliendo. Muy divertido, de todos modos, incluso llegué a... Sobornar a un estudiante, se podría decir. Sasuke lo miró, explícate. Naruto sonrió. Buahaya. Se supone que soy el villano, ¿por qué te contaría mi plan? Eso sería tan estúpido. Naruto puso los ojos en blanco. Entonces, ¿por qué siquiera mencionarlo? Sasuke frunció el ceño. Obviamente para darte algo que esperar. Naruto trató de no reírse. ¿Cuál es el punto de tener a alguien espiando por ti? Puedes infiltrarte en la escuela cuando quieras o preguntarme cosas. Naruto gimió, eres tan aburrú. Por supuesto que podría preguntarte y por supuesto que podría infiltrarme en la escuela con los ojos cerrados, pero eso no es divertido. No se supone que sea divertido. Argumentó Sasuke. Dios, vive un poco. Ambos sabemos que podemos convertirnos en el mejor villano y héroe en cuestión de días, pero el destino es solo la mitad del viaje como dicen. Sasuke puso los ojos en blanco, no me hagas vomitar. Jódete entonces, voy a planear qué decirle al jefe para que me deje unirme. Diviértete en la escuela y en paz. Naruto saltó lejos. ¿Sasuke? Momo asomó la cabeza. ¿Qué? Estaba tratando de dormir. Has sido elegido como representante de la clase. Sasuke parpadeó, ¿cómo diablo sucedió eso? Supongo que ignorar a todos cuando comenzaron a gritar sobre ser representantes de la clase no funcionó como esperaba, eres bastante antisocial, pero gran parte de la clase te respeta a pesar de todo. Momo explicó. Yo también soy el diputado. Ya veo, puedes tomar mi lugar entonces y yo tomaré el tuyo, supongo. Momo parpadeó confundida, ¿hablas, en serio? No lo estaría diciendo si no fuera así. Te agradezco mucho. HMM. Me pregunto qué estará haciendo Naruto en este momento, pensó Sasuke, ignorando a Tenbya llorando en el fondo. ¿Fuera del agua quieres que rompa la entrada principal? Puedo colarme para asustarlos si eso es lo que quieres. Idiota. Quiero que todo el mundo vea que su escuela no es tan segura como creen y los héroes no van a admitir exactamente que un villano pudo colarse en la mejor escuela de Japón, ¿verdad? Tomura gruñó molesto. Tienes un buen punto ahí. ¿Quieres que esto sea ruidoso o silencioso? No me importa, solo deshazte de la puerta para que la prensa pueda entrar. Tomura se encogió de hombros. Muy bien, esta será probablemente la forma más sutil, Tomura lo miró expectante antes de que sus ojos se abrieran hacia Naruto. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Y por qué tu cabello brilla? Esta es mi forma más fuerte, en cuanto al porqué de ambas preguntas, bueno, supongo que podría explicarlo más tarde. Tomura miró los orbes negros detrás de la espalda de Naruto cuando uno de ellos se transformó en una vara, ¿es eso lo que estás usando? Naruto asintió, una vez que haga contacto con la puerta, se desintegrará por completo. Tomura se estremeció de emoción al ver el trabajo de la habilidad de Naruto, bien hecho, Kurama. Gracias. Puedo hacerlo muy destructivo y ni siquiera es ruidoso. Es bueno saberlo, salgamos de aquí entonces. Tomura le dijo mientras sonaba la alarma de la escuela y la prensa entraba corriendo. Dentro de la escuela, un orbe que busca la verdad, Naruto debe haberlo usado para activar la alarma. Sasuke se quejó mientras caminaba sobre la pared para evitar la horda de estudiantes en pánico que se abría paso por los pasillos. Todo esto solo para dejar entrar a la prensa, supongo que puedo calmar a todos estos idiotas. Sasuke se dirigió a regañadientes hacia donde todos luchaban por salir y respiró hondo. Cálmense todos. No hay razón para enloquecer como un montón de bebés. No pasa nada, es solo la prensa tonta. Una vez que terminó, no se molestó en quedarse y regresó a la clase, ¿es esto parte de lo que estás planeando, Naruto? ¿O fue idea de tu jefe? Más tarde ese día, jefe. Acabo de recibir noticias de mi contacto diciéndome que su clase hero terminó en la Ushia Divinemke. Olmigr también estará allí. Tomura se volvió hacia Naruto, Universal Studios. ¿Qué? No, de todos modos, podemos hacer que Kurohiri nos lleve allí, pero por favor no me digas que traeremos matones de bajo nivel como planeaste originalmente. ¿Hm? No, quiero ver como tú y Nomu se enfrentan con el símbolo de la paz. Oh gracias. Por cierto, ¿qué quisiste decir exactamente con tu contacto? ¿Me estás diciendo que tienes a alguien adentro? Sí, pero me temo que no puedo decirte quién. Tomura tarareó, no importa por ahora, de todos modos, por favor no me digas que estamos trayendo matones como dijiste que haríamos. No, quiero ver cómo les va a Nomu y a ti contra Olmigr. Ah, gracias. Hubiera sido tan vergonzoso si terminaran siendo golpeados por los niños de la escuela, puedo con todos ellos solo de todos modos. No te canses antes incluso de luchar contra el jefe final, pensándolo bien, traeré algunos matones para mantener a esos niños distraídos. Naruto gimió, muy bien. Kurohiri, hora de irnos, estoy temblando de emoción. Vamos equipo. Naruto dio un pulgar hacia arriba. En la USG. Sasuke miró detrás de Aizawa y el héroe 13 cuando notó que se abría un portal gigante y sonrió, ah, finalmente, algo emocionante. Me pregunto si a Naruto le importará si tenemos una pelea o tal vez está aquí por Olmigr, pero el hombre aún no está aquí, hola. Me temo que estaré parado entre usted y la entrada. Toda la clase se dio la vuelta en estado de shock por la voz detrás de ellos. Aizawa entrecerró los ojos detrás de sus gafas, ¿eres Kurama, no? Oh. ¿Sabes quién soy? Preguntó Naruto mientras se sentaba. Olmigr me advirtió sobre ti, ¿estás aquí por él? Se podría decir eso. El jefe quiere ver que también lo hacemos un nuevo juguete y yo contra él. No te preocupes, seré fácil con él. Naruto guiñó un ojo. Je. ¿Estás loco si crees que un insignificante villano sin nombre como tú podría vencer a Olmigr? Katsuki sonrió. ¿Es así? Bueno, para probarlo, voy a dejar que las piernas de un avión vayan a buscar el símbolo de la paz. Naruto señaló a Tenya, y por si acaso, ni siquiera me moveré de este lugar. Aizawa asintió hacia Tenya, ve ahora, yo me encargaré de los otros villanos. ¿Cu qué? ¿Nos estás dejando con ese tipo allí? ¿Cómo sabemos que incluso dejará salir a Tenya? Minoru se asustó. Ni siquiera nos dimos cuenta de que se había puesto detrás de nosotros, si hubiera querido lastimar a alguno de ustedes, ya lo habría hecho. Muy cierto, de hecho. Será mejor que te apresures, antes de que pierda la paciencia y me pelee con tus compañeros de clase. Tenya tragó saliva antes de salir rápidamente de las instalaciones. Aizawa rápidamente dirigió su atención a los villanos que se acercaban debajo de ellos y corrió para interceptarlos. Naruto miró a la clase con una sonrisa en los ojos, ahora, ¿cómo va la escuela para ustedes, niños? Tsk. ¿Crees que vamos a quedarnos aquí y seguirte la corriente? Katsuki gritó, saltando con una mano extendida en un esfuerzo por hacer estallar al villano. Sonrió cuando hizo contacto directo, pero su sonrisa rápidamente se convirtió en confusión mientras miraba un tronco de madera, ¿qué demonios? ¡Buah! Oh, hombre, eso fue muy gracioso. Verte saltar hacia mí fue como ver una tortuga si soy honesto. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Naruto se burló de él mientras se sentaba sobre su espalda. No te burles de mí. Katsuki gruñó mientras se balanceaba violentamente en un esfuerzo por tocar al villano que simplemente parecía bailar a su alrededor. Está jugando con él como si nada, Izuku tragó saliva. Deja de evitarme. Cobarde. Por supuesto. Naruto rápidamente se movió detrás de él, pateándolo hasta dejarlo inconsciente en los brazos de sus compañeros de clase, ¿me aburres, alguien más quiere intentarlo? ¿Qué hay de ustedes dos? Señaló a Izuku y Shoto. ¿Unos otros? Sí, incluso te daré una oportunidad gratis. Shoto no perdió el tiempo y rápidamente lo congeló en el acto, Izuku, ve. No golpees la máscara, ¿de acuerdo? Izuku apretó el puño y se abalanzó sobre el villano inmóvil. No rompas, no rompas, no rompas, no rompas. Era el único pensamiento que pasaba por la mente de Izuku cuando rompió el hielo y envió a Naruto volando hacia la pared, atrapándolo en un cráter. Sasuke observó ligeramente divertido, me pregunto cuánto querrá salir durante la pelea, jaja. Buen golpe chico. Aunque no lo suficientemente bueno. Naruto dijo mientras se levantaba de la pared, quitándose el polvo cuando aterrizó en el suelo. T.S.K. Shoto envió una ola de hielo más grande que emanaba de su pie en otro esfuerzo por atraparlo. Sí, no volverá a suceder. Naruto dijo mientras lo golpeaba con indiferencia, lo tomaba por la cabeza y lo arrojaba a su propio hielo. La fuerza de su cuerpo destrozándolo todo. ¿Qué tal esto entonces? Todos vienen a mí a la vez. No tienes que decirnoslo dos veces. Anta le dijo, disparando cinta adhesiva para sujetar los brazos de Naruto. ¿Cinta? ¿En serio? Naruto suspiró mientras tiraba de la cinta hacia sí mismo, arrastrando a Anta con ella. Demasiado lento para reaccionar, Naruto terminó dándole un cabezazo a Anta una vez que estuvo lo suficientemente cerca, arrancando la cinta con facilidad, eres demasiado lento. Mi turno. Naruto se volvió hacia el nuevo retador, ¿tienes amplificadores en tus piernas? Eso es genial. Kyouka sonrió mientras conectaba los auriculares a los amplificadores, dejando escapar ondas de sonido. Naruto retrocedió y se tapó los oídos, joder. Los ojos de Momo se iluminaron, Kyouka, manténlo así todo el tiempo que puedas. Tengo una idea. Sasuke miró a Momo, ¿cuál es tu plan? Estoy haciendo una manta aislante. Espero que si Denki lo descarga tanto como su cuerpo le permite, entonces el cuerpo de Kurama no será capaz de soportar la tensión a la que las ondas sonoras y la electricidad someten su cuerpo. Muy inteligente, pero Kyouka solo desorientó un poco a Naruto debido a sus sentidos mejorados y se recuperará de ambos ataques en poco tiempo. Todos métanse debajo de la sábana ahora. Tan pronto como todos estemos debajo, mátalo con todo lo que tienes Denki. Lo tienes. Naruto negó con la cabeza tan pronto como las ondas de sonido dejaron de golpearlo, maldita sea, no pensé que eso realmente me desorientaría, eso es lo que me pasa, oh, ¿ahora qué? Naruto miró al único estudiante visible y la electricidad a su alrededor le hizo darse cuenta de lo que iba a pasar, HMM, mi cabeza todavía suena un poco. Veamos que tan fuerte es esto. HMMM, Sagemode podría ser demasiado contra estos niños ahora que realmente lo pienso, Naruto miró a Denki confundido, ¿qué diablos te pasa? ¿Te ves más tonto que antes? Denki se rió mientras se tambaleaba. Oh, en realidad eres más tonto que antes, de todos modos. ¿Tienes más planes? Naruto llamó a los estudiantes. No funcionó. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que vamos a morir hoy, pero al menos pudimos ver las tetas de Momo y estoy de acuerdo con eso. Minoru sollozó. Ahora no es el momento, pequeño pervertido. Kyokale Shiseo. No, estoy completamente de acuerdo. Vamos a morir vígenes. Mina asintió. Sasuke suspiró, supongo que daré un paso al frente, realmente no creo que sea una buena idea, deberíamos esperar a que Tenya obtenga Olmigt. O tal vez el señor Aizawa pueda volver aquí para ayudar. Izuku dijo nerviosamente. No tenemos garantizada ninguna de esas cosas, Tsuyu, quiero que lo ates con la lengua mientras lo apresuro. Ribit, está bien, Tsuyu asintió nerviosamente. Momo, hazme unos kunari. Momo asintió. Cuando dé la señal, quiero que abran el frente de la sábana para Tsuyu y el reverso para mí. Todos asintieron de acuerdo. Y bien. Estoy esperando. A menos que quieras que vaya a buscarlos. Naruto dio un paso adelante, pero se detuvo cuando una lengua salió disparada de detrás de la sábana aislante y se envolvió alrededor de su cintura. Guau, en serio espero que esta sea la lengua de una niña, Naruto lo miró por un segundo antes de empujarlo, HM, no sé qué esperaba de eso, levantó la vista hacia sus costados cuando sintió que Sasuke hacía dos clones de sombra, el real todavía está debajo de la sábana, Naruto miró, curioso por lo que su amigo había planeado. Su respuesta llegó cuando cuatro kunai aterrizaron a su lado. Dos a su derecha y dos a su izquierda. Sabía que ahora era una cuestión de velocidad. Si adivinaba incorrectamente, le costaría seriamente. Naruto tomó aire. Casi instantáneamente se obligó a sacar la lengua de su espera para defender su lado derecho cuando uno de los clones de Sasuke cambió con uno de los kunai y agarró el restante. Desafortunadamente para él, el otro clon también hizo el cambio cuando estaba de espaldas. Naruto maldijo cuando el clon detrás de él barrió su pierna y el otro lo golpeó contra el suelo. Refunfuñó y disparó sus brazos de chakra para aplastar a los clones al instante. Tengo que admitir que eso fue bonito, joder, idiota, Kurama puso los ojos en blanco cuando Naruto fue empujado hacia la dirección de Sasuke. Relájate, ¿qué va a hacer de todos modos? No es como si pudiera apuñalarme o algo así. Obtuvo su respuesta cuando tres figuras emergieron de debajo de la sábana. Sasuke, Izuku y un chico aficionado de amarillo cuyo nombre no sabía. Oh, me van a dar un puñetazo. Naruto deforzó su estómago cuando los tres puños hicieron contacto con él, lanzándolo contra la pared. El impacto fue tan fuerte que terminó en el suelo fuera de las instalaciones. Izuku sonrió, realmente funcionó. ¿Así que no vamos a morir? Minoru asomó la cabeza. Hoy no. ¿Sabes por qué? ¿Porque yo soy Kurama? Oh, hola Olmigd. Lamento que tuvieras que verme así, muy vergonzoso. Naruto se puso de pie y se sacudió, oh hombre, arruinaron mi capa y la ropa debajo de ella. Él se levantó. Olmigd miró el estómago magullado de Naruto, que ya se estaba curando. Creo que esos golpes volaron algo adentro, aunque no estoy seguro de que, dale un segundo para que sane, ¿quieres? ¿Puedes curar órganos? Oh, sí, me trae recuerdos. ¿Lo hace? Naruto asintió, cuando tenía 13 años, mi amigo perforó mi cuerpo con su mano y destruyó mi pulmón derecho. Puedo decirte que no se sintió bien. También hubo un momento en que mi corazón se detuvo y mi compañero de equipo tuvo que bombearlo con fuerza. Su mano. ¿Qué es este chico? De todos modos, vinimos a pelear contigo así que, aunque es posible que quieras ver si el jefe no ha enviado a Nomu a matar a Aizawa primero. Olmigd entrecerró los ojos, volveré por ti en un momento. No te preocupes, solo te seguiré. Naruto se encogió de hombros. Olmigd miró a Naruto por un segundo antes de entrar a las instalaciones. Naruto saludó a los estudiantes mientras pasaba junto a ellos, muy buen trabajo, por cierto, bueno, algunos de ustedes de todos modos. Se volvió hacia los tres que lo golpearon. Ustedes realmente destruyeron algunos de mis órganos. No ha sucedido en mucho tiempo, jaja. Espero que disfruten el espectáculo que estamos a punto de presentar con Olmigd, ¿qué quieres decir? Preguntó Izuku. Naruto miró al joven aprendiz, el jefe tiene un juguete que quiere probar contra Olmigd, cree que Nomu y yo juntos podemos matar a Olmigd. No está equivocado. Naruto se alejó, silbando una melodía feliz. En realidad no crees. Ochaco se apagó, preocupada. Odio admitir que sonaba serio, costilla. ¿Qué hacemos entonces? Si matan a Olmigd, todos estamos jodidos. Minoru se rascó las bolas con furia. Tírale las pelotas y détenlo entonces. Mina lo sacudió. Ok. Minoru gimió de miedo mientras lanzaba sus pelotas pegajosas a la espalda del villano. ¿Qué demonios? Naruto se echó hacia atrás, sorprendido cuando su mano se atascó en el objeto redondo, eso definitivamente es algo, Naruto se volvió hacia los niños, oigan. ¿Podrían dejar de tirarlos? Van a arruinar mi capa aún más. Lo siento. No me mates. Dios, tu cabeza está sangrando, de todos modos, ahora tengo que cortarme el brazo, luego destruir esta cosa y volver a ponerme el brazo. ¿Tú qué? Mina miró en estado de shock cuando el villano se arrancó el brazo derecho, ¿no es eso excesivo? Cierto, solo quería intimidarte, Naruto se encogió de hombros cuando una capa roja de burbujas rodeó su mano izquierda, quemando la pelota pegada a su otra mano tan pronto como la tocó. No voy a mentir, estuvo muy bien, murmuró Ijiro para sí mismo. Supongo que mi capa se ve ridícula ahora, así que me la quitaré por ahora. Izuku analizó al villano, tomando notas con cautela de cada pequeña cosa que notó sobre él. Tan extraño, es como si tuviera múltiples peculiaridades. Es aterrador pensar que ese es el caso. No creo que quiera matar a Olmig en este momento. Simplemente daré un buen espectáculo y me desharé discretamente de Nomu. ¿No vas a matar a Olmig? Izuku preguntó vacilante. Por supuesto que no. Tengo que vencer al tipo grande en la televisión nacional. ¿De qué otra manera seré reconocido como el mejor villano? De todos modos, trata de no hacer nada estúpido. Naruto les dijo. Kurama. ¿Dónde estás? Nomu ya está luchando contra Olmig. Naruto puso los ojos en blanco cuando escuchó a Tomura gritar. ¡Qué dolor! Gimion mientras hacía un clon de sombra, voy a golpear a Olmig un poco, ¿de acuerdo? Una vez que sea demasiado para él, quiero que mates al Nomu. Asegúrate de que no quede nada de lo que pueda regenerarse. El clon asintió y desapareció, dejando a Naruto para ver como Olmig y Nomu intercambian golpes. A este ritmo, en realidad hará retroceder a ese monstruo, esperó hasta que los golpes de Olmig comenzaron a abrumar al Nomu antes de correr detrás del héroe número uno y golpearlo contra el pavimento. Debo decir que me sorprende que estuvieras haciendo retroceder a Nomu dado lo débil que eres en este momento, Olmig. Te tomó bastante tiempo, Kurama. Tomura gruñó molesto. Lo siento, lo siento. Pensé que el Nomu sería capaz de lidiar con él por un segundo. Lamentablemente, se demostró que estaba equivocado, y eso solo demuestra que si quieres que algo se haga correctamente, debes hacerlo tú mismo. Tomura tarareó. Agárralo, Nomu. Quiero mirarlo a los ojos mientras lo mato, Naruto frunció el ceño debajo de su máscara, mirando discretamente a su clon oculto. Solo pasó un segundo antes de que su clon actuara. Un orbe negro pasó zumbando, atravesando la cabeza del Nomu antes de desaparecer. El Nomu se derrumbó sobre sus rodillas, arañando su rostro deteriorado por el dolor. ¿Qué demonios? Tomura giró su cabeza con pánico, Kurohiri. Sácanos de aquí ahora. Maldita sea. Maldita sea. Estuve así de cerca de, debería haberlo matado allí. Tomura gritó de frustración. Naruto y Kurohiri vieron al joven destruir todo a su alrededor. No es justo. ¿Quién hizo eso? ¿Fue uno de esos mocosos? Me aseguraré de matarlos a todos la próxima vez. ¿Ya terminaste? Preguntó Naruto. Tomura giró la cabeza lentamente. ¿Qué? ¿Has terminado de llorar por esto? ¿Cómo esperas que te tomen en serio como villanos y una sola derrota te lleva a ese estado? Suenas como un niño amargado al que le quitaron sus juguetes. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Kurama? Debería matarte donde estás. Me dijiste que tú y no muerran suficientes para matar el símbolo de la paz. Pero mientras Minomu luchaba contra Olmig, estabas demasiado ocupado. Siendo retenido por un montón de mocosos. Patética excusa para un villano. Ahora, ahora, cálmate Tomura. La voz divertida de Olforwan habló. Maestría, ambos cometieron errores hoy, pero eso no significa que deban estar en la garganta del otro por esto. Estarás haciendo el trabajo del héroe por ellos. Ahora es el momento de calmarse y reenfocarse. Con más planificación y algo de ayuda competente, finalmente derribarás a la sociedad héroe. Sí, tienes razón, maestro. Tomura se aclaró la garganta, tenemos que hacer algo grande para atraer a los villanos competentes para que se unan a nosotros, podría colarme en el festival de la UA. Naruto sugirió. Humilla a algunos héroes y aprovecha la oportunidad para acercarte a otros villanos que podrían estar mirando. HMMM, eso no suena como una mala idea, me gusta. Conseguiré el horario unos días antes de eso, nos vemos entonces. Dijo Naruto, antes de desaparecer. El apartamento de Naruto y Sasuke, wow. Eso fue realmente divertido. No puedo esperar para probar eso en el festival. Sasuke puso los ojos en blanco, otra molestia con la que lidiar. No seas así. Vas a ganar todo fácilmente y eso será aburrido. Solo lo estoy condimentando. Naruto se rió. No quiero que condimentes las cosas. Murmuró Sasuke. Lástima porque lo estoy haciendo y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Naruto se rió mientras entraba a su habitación, voy a ser famoso. ¿Qué es esto? No estoy muerto. ¿Qué es esto? ¡Gracias!